Cuando de pronto me detengo a contemplar el proceso que se ejecuta al elaborar algo que se está construyendo y lo puedo observar en otra dimensión de tiempo, en otra escala, muchas cosas pasan por mi cabeza. Y lo primero que pienso es, pero no se está viendo los detalles que son importantes de cómo se resuelven. Todo lo que tiene que ver con medidas que salieron mal, ángulos que no están cuadrados. Es decir, con todas las pequeñas anomalías que sumadas te hacen perder la mayor cantidad del tiempo. Porque si de primera intención todo te saliera conforme a los cánones y como a lo planeado, con tu plano, con todas las situaciones resueltas en el estándar, pues no habría detalles. No habría las pequeñas anomalías que te impiden y que no te dejan avanzar. Y si luego a eso le agregamos una anomalía extra que tiene que ver con... Eso yo no lo hice. Eso era del albañil. Eso fue del herrero. Eso fue de X. Y eso fue de Y y de Z. Y como yo soy omega, pues esas ya no son mis broncas. Terminamos por complicar mucho más todo, ¿no? En realidad la complicación es para nosotros porque tener ese pensamiento es una anomalía en sí mismo. Porque tú siendo omega no te debe importar qué hizo X, qué hizo Y, qué hizo Z. Tú partes y haces tu trabajo de lo que hay, de cómo está. Y llegas a resolver a cómo te toque. Y aquí es donde los constructores híbridos sufrimos mucho. Porque al conocer varios rublos de la construcción, varios oficios, en consecuencia, pues te la sabes. Te la sabes de tu historia construyendo. Te la sabes de que enfrentaste varios problemas porque no había quien lo resolviera y tú tenías que resolver. Al final de cuentas, esos son los constructores híbridos. Esos, esos que todo el mundo les dice, pues si sabes muchas cosas no sabes ninguna porque no eres especializado en esa una. Entonces eres un aprendiz de todo y un oficial de nada. Y no, banda, no es así. Se necesitan los dos rubros en la construcción. Se necesita de los constructores híbridos y se necesita de los superespecializados. Se necesitan de ambos porque el muy especializado, al ignorar mucho del otro campo, no puede generar predicciones ni soluciones en medio. Y muchas de las soluciones de la construcción son en la frontera entre un campo y otro. Por eso, banda constructora, abran su perfil a aprender del otro. Si eres de los especializados, pues escucha a los constructores híbridos. Vas a ver que vas a encontrar soluciones que vas a poder aplicar luego con todo en tu especialización. Y si eres constructor híbrido, aprende de los especializados. Vas a ampliar lo híbrido de tu construcción escuchándolos a ellos. Es un aprendizaje mutuo y es una sinergia que debe de existir. Creo que el mejor equipo de trabajo para construir es en donde hay constructores híbridos y hay constructores especializados. Porque la suma de ambos es la que se vuelve muy valiosa en sí y en realidad es la que resuelve. Ustedes hagan memoria de las soluciones como se dieron en las construcciones que han estado y van a ver que los constructores híbridos tuvieron un papel clave. Muchos lo saben y por eso son híbridos. Y los especializados también, muchos de ellos lo saben y echan mano de los constructores híbridos. El chiste no es tirarse la bolita, sino sumarse a construir. Si eres constructor, pues es lo mínimo que puedes hacer. Pues así bandita, con este chorizo tan largo que me aventé. Ya les di sobre dosis seguro. Pero dejen tus comentarios a ver qué opinas y todo. Pues de eso se trata de compartir y ver las opiniones de todos. Construir la propia a partir de todas las que conoces. ¡Manifiéstense constructores! ¡Gracias!